3 2 1 hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal papá chicos y tenemos contenido para ver a tope aquí chicos le traemos nuestra nueva alineación nuestra plantilla porque estamos probando de todos jugadores plantillas etcétera para traerle el mejor contenido ustedes para que sepan qué es lo mejor que pueden utilizar al momento de jugar cara a cara o en su defecto ataque enfrentado este no nos hemos metido muy de lleno al modo manager vamos a acomodar la cámara por acá no nos hemos metido muy de lleno al modo maya manager pero ya lo vamos a empezar a hacer también así que chicos esta es la alineación con la que venimos jugando y el equipo que venimos utilizando agárrense porque este man es una bestia es una locura es una auténtica salvajada de s de maravilloso va muy bien y ese tonal y chicos déjenme decirle que la dupla tonal y ramírez va a dar mucho que hablar oyeron si lo utilizan bien y la ponen de ms de ambos locura total chicos una auténtica salvajada pues nada este el equipo que hemos estado utilizando y vemos a mané con sus estadísticas de ritmo tiro pases regate ojo regate 87 que va muy bien en regate la verdad que se le dará ya un 90 91 porque regateja de locos de maravilla el equipo por acá el señor tonal y también tienes unas stats buenísimas miren ritmo 84 ojo es msd pase 81 regate 82 defensa 81 y físico 83 eso es importantísimo el físico loco va muy bien con ese físico la verdad que esta carta me gusta muchísimo estiman no quisiera ni venderlas pero como tenemos que seguir haciendo contenido y no le estamos metiendo ni un peso al fifa al fifa al fc en estamos así 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 que vamos a ver qué tratando más y bien con este equipo así que vamos allá les digo bueno aquí vamos acá ya que ya subimos nuestras victorias llevamos 15 partidos 12 partidos ganados 3 empates y 10 derrotas vamos allá pues vamos allá contra quien nos toca para ver contra fernández bajo 0 7 ok también se encuentra en pro 321 y vamos a darle caña el equipo es bastante normalito tirando a malo pero eso no es mi culpa por qué cuando voy a hacer el vídeo me tocan estos equipos loco van a decir que soy un cojo vamos allá salió mané y el y saben por qué me gusta tanto esta alineación porque es que siento que todo el equipo también defiende así como atacan defienden eso si ven si no lo que me refiero mané 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 que grasos que grasos mané cuídasela mon coco uy 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 mon coco mon coco papos hierro se estudió hierro tú que eres el crack en los que pasó ahí qué pasó ahí hierro 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 qué hace hierro como fallas eso hierro hierro hijo como fallas eso joder smile azar eso uy la interceptaron bien jose luís que jose lu regalito por acá ir en asadio el pase que pone en asadio el pase que pone mon coco a definir qué golazo qué golazo qué golazo la dupla sadio mon coco bestial el partido pasado hice un golazo con mané y no lo pude grabar tonto pensé que lo había grabado pero no lo guardé miren ese golazo de mon coco sos un crack mon coco vamos acá mané mané grillis presión 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 espale y grillis va bien ahí eh a pesar de que no tiene la la el gtl elevado va bien ahí miren como recupera pero qué pasa que tiene alto en defensa grillis eso es lo que pasa mané sadio uuuh casito no sale la jugada loco miren ahí tengo jugadores en todo el campo loco no en ningún momento queda la cancha vacía si ven siempre tengo jugadores defendiendo y atacando presión eso fernandito bien espalé 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 uy 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 qué calidad de necesario qué pasó ahí juez qué pasó falta de dónde loco falta de dónde no eso nos falta loco eso no fue falta en ningún momento hijo no te lo puedo creer loco que le hayan pitado falta ahí bueno tonali no ha tenido mucho mucho trabajo en este partido eh vamos a ponerla vamos a ponerla a que trabaje vamos a ponerla a que trabaje a tonali sadiooo ahí está el gout el gout sadio mané el gout el gout pasen un poco de primera y de primera sadio se la pone en el ángulo donde tejen las telarañas pedazo de crack ya les digo que el posicionamiento de este de amane también es muy bueno muy bueno bien bien ya será ya excelente ay iba a ponérsela ya sadio a picar pero nada presión ahí presión a josé luz presión a josé luz presión a josé luz epa epa eso bien chavis bien chavis vamos mané uy chavis chavis moncoco moncoco mané moncoco mané moncoco mané moncoco mané uy pues ponerle cartón ponerle cartón boludo queso roja para que sea serio que ahora le hacemos el gol acá y queda mamando uuuu que golazo pero que golazo como le pegaste esa pelota a gerard que golazo de stevenger uuuu como entra ese pelota en el ángulo como entra ese pelota en el ángulo loco erda cole que vaina linda vamos 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 eso 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 vamos mané excelente vamos mané excelente piro piro uuuu voy a terminar con broche de oro por no definir de inmediato loco ese es un problemita con mané que se cansa muy rápido bueno por lo menos te dura casi que todo el partido eh ya se la lleva moncoco oh moncoco que calidad tenes moncoco que calidad tenes hijo como jugas sos un crack sos un crack moncoco miren como tribla hermano al último jugador ay moncoco eh bueno pues el rival ahí me felicita por ese gol Oye, pero esta alineación es buenísima, loco Dásela ya Uy, Colomani No, fuera de juego Vamos a hacerle aquí Colomani, ahí está Para sellar la goleada Con Colomani Finiquitando Un golazo Un golazo de Colomani Y ven ahí Sácalo Potencia pura, loco Ahí quedó finiquitado Sí, señor Ya, se acabó Excelente, va, pues Pues nada, chicos Este es el review Más que todo se vio a mané y movimiento A Tonali no mucho Pero Tonali también lo recomiendo Que es buenísimo, loco Y con esta alineación Más todavía Pues nada, chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben Dejen su buen like Suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye, bye 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 bye